Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que digo a tu mamá Que le lleven mi vida a mi casa Tengo un mejor regalo, aunque se nega que un videro no llora ¡No llora! Y en mi libre es una canción que solo vamos a cantar ¡Ahora! ¡No llora! ¡No llora!